Presunta negligencia médica podría dejar discapacitado a Juan Ramón. Se mantiene postrado en una silla de ruedas sin poder caminar. Sus piernas ya no resisten. Él siente que su vida se le vino abajo. La salud del joven de 45 años de edad se ha visto desmejorada en los últimos cuatro años. Lo atribuye a la falta de atención médica en la clínica del Seguro Social en Ciudad Victoria. Pero además me daban por los medicamentos, pastillas, inyecciones y hasta que ya entra el seguro. Y me hicieron una... me mandaron a hacer una resonancia del Hospital General. Y ahí sacaron que tenía tumores en la colpón. Tumores y me mandaron a Madero dos veces su vida, pero no, no me hicieron nada. Y yo últimamente a Monterrey. Estuve un mes internado allí en Monterrey y tampoco me hicieron nada. Este... que me espera de materiales, pero nunca hubo material. La operación. Su peregrinar en la clínica del IMSS no ha terminado. Esta es la que me dieron para Madero de Monterrey. Aquí está el 30 de julio. ¿El 30 de julio? Sí, aquí está abajo. El 30 de julio. Tenía la cita allá. Desde ese ya estuve internado hasta el día primero de septiembre. Que me mandaron para acá, aquí al hospital. Me regresaron aquí a Victoria. Aquí a la clínica de Victoria. Originario de Jiménez, mensualmente debe asistir al Seguro Social de Victoria para cobrar su incapacidad. Vive con su señora madre que padece diabetes. Ella carece de recursos económicos para brindar atención a su hijo. Pues no es suficiente. Pues mire, pues primero que haya pañales, porque es lo que necesita haya pañales. Ya ocupo pañales para él. Pues los alimentos que a diario, ¿verdad? Y pues que cosas que uno necesita, por ejemplo, la agua, las tortillas, la comida que uno necesita a diario, ¿verdad? Pues no sé, no me alcanza para eso. Porque nomás voy, vengo a cobrar la incapacidad. Aquí me tengo que quedar unos días con mi hija para poder que se venza. O sea, pasan los días para cobrarla. Vamos, lo pago, sitio, porque me la lleven al banco a cobrarlo. Poco que me quitan del banco. Para salir la señorita, nomás a que le firme al muchacho el papel y ya le pagan y ya no venemos. ¿Cuánto le quitan del banco? Como 40 pesos por ahí. Nomás por salir la muchacha. Nomás por salir. A que firme. Se ven obligados a soportar malos tratos del personal médico del Seguro Social. Le pregunté, doctor, si a mi hermana lo pueden enviar al hospital de especialidades, referirlo de aquí, ahí lo pueden operar. Le dije, yo ya pregunté en el de especialidades, dijeron que sí la tiene. Dijo, usted tiene dinero, usted va a pagar. Bien grosero. Tiene dinero, señora, para que se lo lleve. Dijo, no, no tengo. Dijo, entonces con usted no voy a hablar. La familia de Juan Ramón solicita ayuda económica para la compra de pañales, pago de traslados de Jiménez a Victoria, además de otros gastos que diariamente están enfrentando. Si alguna persona o asociación civil desea ayudar a este caso, podrá llamar a los teléfonos celulares 044-834-108-8828 o al 044-834-208-3647. Telediario Víctor Muñiz.